buenas gente qué tal buenos días bueno lo que me seguís los que me seguís en redes sociales habréis visto que hace nada un par de días tres o cuatro días puse que bueno que me estaba tomando un descanso digital ya sabéis redes sociales youtube audios en podcast etcétera 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 y es que a veces a veces hace falta descansar de la vida digital porque la vida 2.0 1.0 la vida carnal el trabajo las obligaciones pues vienen empujando bastante fuerte ahora ya pues como sabéis seguramente si me seguís acabo de comenzar la campaña de recogida de aceitunas 2022 2023 y esto ya es una locura es uno para hoy está viviendo hoy domingo está viviendo si no hubiésemos ido pero bueno el agua hace bastante falta y bueno apenas entro a twitter aquí a youtube etcétera mañana me llega alguna mención etcétera pero los que no responda comprender que bueno que estoy un poquito de descanso ok pero de esta base es que entro para informarme porque yo me informo mayormente de la actualidad por por twitter por ejemplo sigo los grandes medios a los grandes diarios son online no veo televisión no me informo por la televisión no me gusta la televisión lo hago todo por internet y de estas que entro he visto que me han mencionado dos compañeros al parecer hay un nuevo tag en youtube un tag que han creado los los linustubers los creadores de contenido linuxero que pululan por aquí por youtube y es el el tag de mis tres distribuciones linux favoritas ok algunos pues la mía es esta la que uso y luego tengo otras otras tres así que he sido mencionado por dos compañeros concretamente por el amigo linux criollo dado el caso que a este primer canal que voy a nombrar otro canal lo nombre voy a nombrar un tercer canal que está un poco inactivo bueno voy a nombrar a postular a salmorejo wick creo que ahora sí lo leí bien y también por el compañero las dragón de la cueva del último dragón nominaría yo para esto de las distribuciones el tag de los linux de los pues me gustaría escuchar que tiene que decir es salmorejo wick si nadie lo ha nominado pues yo lo lo nomino en tampoco sé cuál es su distribución favorita por lo que no lo voy a limitar en ninguna porque no sé cuál sería su distribución favorita así que en cortesía a estos compañeros pues bueno aunque estoy retirado de hacer vídeos hasta una semana y pico por ahí en cortesía voy a responder a este tag antes antes que nada primero que nada primero que todo agradecer a los compañeros que que se hayan acordado de mí y bueno yo voy a ser un poco diferente a los demás y a lo mejor este vídeo va a decepcionar a alguna gente porque yo en este caso voy a decir perdón en este caso voy a decir la lo que siento ahora mismo pues ya sabes que siempre digo la verdad sextuando excepto cuando miento no no miento es broma siempre digo la verdad y hoy por hoy no veo linux o no veo genial linux como lo como lo veía hace años no es decir esa ilusión esa esa ilusión de que cada cuando salía una nueva distribución hacer esas fiestas esos pos enormes ese ese fiba que constante casi casi acosador por el cual yo he sido conocido venga 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 en redes sociales en blogs en foros en audio en vídeo pues ya no me llama tanto la atención debo decir debo decir que hay distros que ya pues esa chispa que yo les di antes ya no se las veo no ejemplo que no me perdón un tú o que no me tampoco es decir no no lo uso ya sabes que uso plasma pero bueno no me no me llama ahora la atención que no me pero no quiere decir que sea mal escritorio ojo lo que quiero decir es que he visto estoy viendo distribuciones que que bueno que están ahí que ya está aún todo linux min opensuse etcétera 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 porque ha llegado un momento de mi vida informática de mi vida linux era si se quiere decir que ya no 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 veo las distros linux como estrellas brillando en el cielo sino un sistema operativo más si es cierto que este sistema necesita que sigamos creando contenido para que más gente gente no tecnológica gente simplemente consumidora de tecnología pero no tecnológica lo siga conociendo hoy por hoy linux está muy bien tiene herramientas para todos los gustos de los colores es muy fácil de instalar es muy fácil de 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 mantener aún hay gente que ni siquiera sabe por ejemplo crear un archivo enviar un correo crear una carpeta crear un archivo en un escritorio ya sea que sea o ya sea en windows siquiera pero bueno son gente son gente que simplemente no vive esto no como nosotros pero el aquí este nuevo ejemplo este nuevo tag de mis tres distribuciones favoritas yo el término favorita favorita es que yo iba pensé en hacer un vídeo diciendo no tengo ninguna distro y no favorita pero no lo voy a hacer así porque a lo mejor la gente o alguna gente entendería que quizás estoy no sé no estoy dando mérito a esto no al contrario no es simplemente que para mí una distro una distro linux es simplemente otro sistema operativo más en el cual trabajo otro sistema operativo más como puede ser por ejemplo mac os como puede ser por ejemplo windows en el cual yo me siento delante del pc lo enciendo abro mis aplicaciones abro mis herramientas y ya está ya ha llegado un punto en que no quiero nada más simplemente quiero instalar configurar a mi gusto instalar lo que yo uso y trabajar y ya está entonces favoritas 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 podría decirse que sí pero con pero pero con pero no es que yo es decir no es que yo ahora me vaya a empecinar si me falla una me voy a a otra debo decir en favor de manjar o el vídeo que hice el otro día en manjar o que que manjar o me había roto no recuerdo lo que dije lo que el audio y la bios etcétera que no era manjar o con el paso de los días me ha vuelto me ha vuelto a suceder el fallo del audio en en arch y en fedora y era yo creo que es el usb hub conectando la interfaz usb hub de tp link lo enchufado ahora mismo me ha ocurrido el mismo error en nars y en fedora he desconectado la interfaz usb de la interfaz de audio se ve en la que no estado directamente al pc y no sucede entonces habrá algún tipo de interferencia en el en el usb hub de tp link que que me que me produjo acá el fallo así que manjar o perdóname si hay algo que quiero como cantaba camilo si esto eres tú no era manjar o bueno la quité pero bueno y mi historia de distro a líneas favoritas yo os puedo comentar las distro las distro con la que estoy trabajando con la que me siento más cómodo ahora mismo y con las que estoy haciendo mis cositas digamos que sin sin poner un orden estas dos primeras ejemplo fedora ahora mismo estoy en fedora en fedora plasma pero a 37 con plasma en en la fedora workstation he probado fedora 37 kionit hoy el niño de micro kionit o coinit o coinit no recuerdo cómo se llama tengo pendiente un vídeo cuando vuelva a hacerle un vídeo pero no me llego a acostumbrar y estoy más cómodo cómodo por costumbre quizás en la fedora normal workstation con mi repositorio de toda la vida pero si la tengo instalada en el slimbo intel pequeñito y cuando ya vuelva de todas todas le haré un pequeño vídeo a fedora kionit o coinit o coinit o como se llame bueno no es que digamos bueno fedora vamos a poner fedora no quiere decir que el nombre primero no quiere decir que sea superior a la segunda o tercera en el sentido de esta es la mejor no simplemente que son las que estoy usando entonces quizás en vez de mí de 3 distro lino favoritas serían las 3 distro lino con la que estoy trabajando fedora 37 con k de plasma por supuesto ya no no veo otro escritorio para mí que no sea k de plasma respetos al máximo a los demás escritorios evidentemente fedora 37 ok pues fedora 37 que decir de fedora le faltaría lo mejor que fuera rolling lo que me gusta más de fedora en la posibilidad bueno el tema de 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 que plasma va bastante bien bastante estable pulse perdón pulse pay war viene nativo de ya sabéis que viene del rajad fedora etcétera esa es un punto un punto quizás por lo que fedora siempre tiene esa mejilla esa mejilla de más para mí que me gusta mucho el tema del audio y bueno y para cualquier otra cosa tienes paquetes que te falten pues tienes rpm fusion que para lo que yo hago estoy totalmente cubierto entonces yo diría fedora pues estabilidad rpm que ya sabéis que la grandes compañías cuando dan un paquete ex externo o punto de punto rpm y y bueno pues a mí me me sirve me es bastante estable y me funciona perfecta no ha tenido todavía ningún ningún fallo en fedora 37 plasma típico de a veces el típico parpadeo que hace el panel cosa de wyland que ya va mejorándose con una versión etcétera pues fedora sería una de ellas la segunda sería arlinos ya tengo un pc de escritorio y arlinos pues me gusta arlinos me gusta la inmediatez la simplicidad el aur también evidentemente y arlinos tiene sus ventajas y sus inconvenientes lo mismo que fedora tiene sus ventajas y sus inconvenientes yo en mi instalación de arch en el pc no he tenido que hacer nada más simplemente actualizar su dopamma s y ya está y no tiene ningún tipo de problema es actuando el tema este comenté antes del audio que me da cuenta que era el usb hub conectándolo directamente al pc no pasa con la interfaz moto moto entonces habrá ahí alguna cosa rara entre la hub y la moto aunque arlinos lo tienes todo esta mañana el actualizado del kernel 6011 va siempre lo último también cada vez que sale para igual lo pone los kernels zen el normal el lts etcétera la paquetería plasma etcétera y esa simplicidad y esa rapidez y estabilidad también arlinos es estable ya digo cero problemas con ella y pero me gusta arlinos con el instalador art install yo respetando además gente pues que a lo mejor llegué a ella a través a través de dendibur perdón dendibur del instalador gráfico con calamares que no sé qué que pulula por ahí por resorte de forje etcétera no yo si quiero art con aristal que viene la iso realmente no es nada complicado simplemente le dices donde seguir instalar y ya está y seguir un asistente y todo es ponerse yo era muy flojo hasta que me puse y que era fácil y ya está así que segunda distro arlinos que no quiere decir que que no sea la primera en algún momento dado y la tercera junto junto evidentemente cada de plasma junto pero junto las versiones lts junto te da la estabilidad de una base ubuntu como dije antes de ubuntu no me no me atrae no me ilusiona cubuntu lts te da una base sólida te da un plasma sólido bastante bastante estable además te ofrece la posibilidad de actualizar a una una versión alguna versión por encima con su ppa backport si no es el último es uno que sí te da que te da bastante estable actualmente no la tengo instalada pero seguramente la pondría en un futuro porque ya sabéis que estoy haciéndome un pc nuevo y lo he pedido con una intel a rc concretamente la rc 770 e intel intel ha ha puesto ha sacado un repositorio para para la lts de buntu evidentemente si es ubuntu sirve también para cubuntu para con los drivers y las instrucciones para las intels a rc entonces en este sentido quizás y ubuntu y sus sabores oficiales lleven un poco una un poco de ventaja sobre sobre la de más distros en el tema de gráficos de intel a rc no aunque ya con él con él mesa va avanzando y bailan también acaba de sacar nueva versión añadiendo nuevas cositas en el kernel 6.2 estas intel a rc ya vendrán funcionando de manera normal sin hacer grandes inventos etcétera y bueno y entonces por estas cositas porque también aparte de como dije antes de fedora rpm cuando algo sale importante también sale un punto de algún proyecto externo no una distribución y y esa sería mi estrés rpms arch linux y punto de fedora arch y guguntu fuera de estas porque queréis que diga yo soy sincero fuera de estas no me no me veo no me no me llama quizás manjaro porque es prácticamente como una arch pero fuera de estas no no me llama atención ya ninguna no tengo ninguna favorita fuera de estas hombre debian es debian no pero ahora mismo no me ni debian ni pensuse con todos mis respetos con todos mis respetos a las distribuciones o proyectos pequeños etcétera pues porque 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 como dije antes ya ha llegado un punto en mi vida tecnológica en mi vida digital que yo quiero encender poner lo que quiero y trabajar y no me quiero comer la cabeza en más cositas no así que nada no voy a mencionar a nadie no voy a pasar el sí o nadie porque esto ya tiene días tiene bastantes días este tag de mis tradistros favoritas así que ya ha pasado el tiempo esto ya ha quedado yo he llegado tarde por el tema de mi retiro así que nuevamente agradezco a los compañeros de linux criollo y las dragon por mencionarme para el tag y nada aquí lo dejo porque ya en realidad todos los que todos los linustubers que nos conocemos en esa comunidad de habla hispana ya lo ha hecho el tacto del mundo a quien voy a mencionar yo así que nada yo lo paro aquí lo corto aquí por mi parte y venga muchas gracias muchas gracias por por seguir ahí y bueno y nos seguimos viendo poquito poquito que vaya volviendo etcétera 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 venga chao